Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy El día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Bayonetta Entonces pues vamos a seguir ¿Les acuerdan que nos quedamos aquí? Justo aquí Entonces Toma Toma, toma, toma Si, perfecto Toma, bien Ya quedo Ya quedo Ok, ahora donde Oh Dale, dale, dale Perfecto, bien Toma, toma, toma Te lo regalo Hola ¿Qué crees? ¿Ya fuiste? Bien Bien Ok, wow Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ok ¿Pero se fue ese tipo? Ok, pues si, al parecer se fue entonces ¿Ve? Me encanta como está toda la gente ahí como si nada Es como Ajá, eh Me Recordemos que Recordemos que... Imagínate Imagínate sentir que pasa algo así sobre Justo encima de ti Ah, caray, caray Ah, caray, caray, caray Ay, caray Ok 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 Un sol con manos Encantamiento Celso Ah Qué Ay Oh Oh, 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 oh Está difícil Oh Toma Oh, sí ¿Vieron? Así se hace esto Bueno, besito Ok, perfecto Es que sí, me pegaron No pasa nada Hola sujetos y Ok Me gusta el D3 Ese no fue el D3, pero pues Ok Este es el D3, ah no No, no me salió Este, no Ok ¿Por qué no me salió? Ahí está Ah, entonces es de 4 4 y ¡Pum! Patada Vámonos Hola Hey, buddy Ok 1, 2, 3, 4 Ahí está Ufa, bien ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate Oh, no Hola, amigo Uy, uy, uy ¿Tengo que pelear con los dos al mismo tiempo? No creo Oh Ok Bueno, pues ya me encargué de uno Ahí está Ahí está Ahí está Ah, demonios No llega hasta el último Bueno, está bastante bien, ¿no? Nos defiende nuestro perrito O lo que sea Es un perrito O es un perrito Se llama Max Ok, Max Por favor Pum Ok, vamos a recoger ese disco Y lo que había acá Medalla de oro Ah, sin daño O sea Decía claro de luna ¿De verdad? Decía claro de luna Hola ¿Tú qué eres? Oh Ok, sí, funciona Sí, perfecto Ah, necesitamos ir por salud ¿Cómo me curo? Ya ni siquiera me acuerdo ¿Cómo me curo? Objetos Ah Ok Mejor vamos a Buscar directo una poción Ah, mira Qué mierda Siempre es bueno encontrar Cositas y secretas Ok Y Oh Oh, ya veo Ya veo Ya veo Ok Ah, pues chance Y aquí hay otra cosa ¿No? No había salud Está bien Bueno, no pasa nada De todos modos Somos super bruja Acá Entonces No importa que tengamos Conquita salud Siempre ganamos Ah, iría para abajo No, no iría para abajo Hola Ah, te comete Ok Comprobar Sí, esa es la misma Ok, ahora Oh, mira Aquí podemos ir Uh, vámonos Sí, a las partes limpiadas Sí Vamos a ver Si tiene alguna poción O algo Porque No Por si necesitamos Listo de oro Ok Ok Esa es la mejor herramienta Para coaxar Algunos de los malos Unos Una nota Hace sus Y una Una Who's Who De Inferno Se 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 Usaré a ellos para respirar la vida en lo que hago lo mejor. Weapons de destrucción de masiva. Te diré algo, dame ese recorrido y voy a comprar algo tan fíndido que los ángeles lloran en la vista de eso. Tengo que bajar a los tropicos por un poco, así que toma la carga. Vaya alguien al parecer sí es muy poderoso. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, ocho segundos, perfecto. Oh, rosas de Onix, ok. ¿Pero son pistolas? Ah, sí, ya tengo dos. Ok, o sea, cada que tengamos un LP... Ese es el de Claro de Luna. Este, cada que tengamos un LP... ¿Nos va a dar armas nuevas? Tin, 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 tin... Hoy, justo estoy aprendiendo a tocar esa pieza y no más, es muy bonita. Es increíble. Hola. A ver cómo regresé esta vez. Ok. Ok, a ver. Oh. Uh. Este es bueno. Ah, o sea, las tengo que comprar. O sea. No, yo quiero pociones. Pociones, unas pociones. De verdad no me... No me vendes pociones. Ay. ¿Qué objetos? No, sí, objetos, ¿no? Chupachu. Mega chupachu. Ok. Pocima de bruja. Ah, si tomo automáticamente. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vamos a comprar tres. Y ahorita las usamos. Y también vamos a usar el corazón que tenemos del episodio pasado. Tenemos un corazón, entonces deberíamos poder usarlo. Y aumentar nuestra vitalidad, en teoría. Ok, en teoría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pociones. Uno, dos, tres. A ver. A ver, en teoría deberíamos tener un corazón todavía por ahí. Vamos, primero vamos a usar la chupachu. Ok, ya, ya recuperamos. Ah. Ah, solo cuando son cuatro. Ya, 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 ya entiendo. Ah. Pues. Pues, no sé, ahí y este. Ah, ahí. Ah, no sé, no entiendo. A ver, vamos a ver. Ok, pues. Se ve padre, ¿no? Se ve bonita. Hola. Hola. Toma, te lo regalo. Ah. Toma y... Ah, ¿qué crees? No. Adiós, Popo. Bien, perfecto. Ok. Muah. Muah, muah, muah. Ok, somos muy buenos. Vas a re... Oh, sí te vas a re hacer. Perfecto. Ok. Ah, pero entonces regreso. ¿Regreso allá donde estaba? Oh, me quedo aquí o pierdo una rota o qué. De perla de rueda. Ok. Ah, ok, ok, ok. No. Ok, igual ese lo tenemos que hacer con... Con lo de tiempo. Ya, 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 ya entiendo, ya, ya entiendo. Me encanta como lo hace al tercero así. Oh, pose. Ok. La pose está rara, pero bueno, es que soy yo, ¿no? Ok, ok, vamos a activarlo ahorita en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí va. Oh, ok, vamos, vamos, vamos. Vámonos corriendo. Vámonos corriendo y ya cruzamos. Perfecto. Ok, sí, sí, ya lo voy agarrando a esas partecitas. Simplemente hay que buscar como las... Las esculturas, vaya. Y ya a partir de esas esculturas podemos como hacer más cosillas. Ok, vamos a abrir esto. Vamos a ver si tenemos alguna pelea de jefe o algo. Para acabar el episodio ahí. Entonces, vamos a ver la escena. Porque como siempre a Bayonetta le gustan muchas escenas. Vamos a ver qué tal. ¿Quién está ahí? Ok. Se parece, ¿no? Uy, qué rolón. Ok. Ok. calma bueno pues vamos con el jefe rapido oh oh ok 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 al parecer no podemos usar la la técnica con este tipo oh ok ok necesito curarme necesito curarme y de hecho así así está bien mmm mmm no 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 espera toma ok 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 no 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 ok 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 ah ah ya completamos el capítulo 2 perfecto ok vamos bien vamos bien tenemos ah mira la morita ok pues vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí entonces pues si el vídeo les gustó dejen su me gusta por favor compartan este vídeo haganlo así fluir como la carne no sé y pues nada dejen su me gusta suscríbanse si les gustan los vídeos así y espero que tengan un día excelente nos vemos en el próximo vídeo bye